Buenos días, presidente. Nos ganaron el soccer. Somos pueblos y naciones hermanas. It's a wonderful pleasure to be here to meet with the President of Mexico. Lots of great things to talk about, lots of things we agree and align on, and I'm very much looking forward to sitting down. Estamos muy contentos de encontrarnos con el primer ministro Trudeau. Y como ya lo mencioné, somos pueblos, naciones, hermanas, que estamos muy cerca. Nos pertenecemos a América del Norte y tenemos muchas cosas en común. Y lo más importante, una muy buena relación de cooperación y de amistad. Es un placer para mí tener la oportunidad en el día de hoy de hablar de todos los temas que tenemos en común, como son los pueblos indígenas, el liderazgo de las mujeres y el hecho de que somos grandes aliados. Es un placer para mí tener la oportunidad de sentarme en el día de hoy para charlar con el presidente de México y tratar todos los temas que tenemos en común. Será un placer hablar con él a lo largo de esta sesión. Gracias. Un saludo. Un saludo a nuestros pueblos. Saludos. Gracias por ver el video.